Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. El guiñol de Chloe. Peppa y su familia van a casa del tío Pig, la tita Pig y la prima Chloe. Ya verás como el tío Pig se queda dormido después de comer. Como siempre. Papá Pig, no deberías hablar así de tu propio hermano. Y menos delante de los críos. Sí, es verdad. Como el tío Pig come demasiado, siempre se queda dormido. Y se pone a roncar. Así. Peppa, George, olvidad lo que he dicho del tío Pig. Vale, papi. Peppa y su familia han llegado a la casa del tío y la tita Pig. Hola, tita Pig. Hola, tío Pig. Hola. Hola a todos. Hola, ¿qué tal, hermano mayor? El tío Pig es el hermano mayor de papá Pig. Chloe Pig es la prima de Peppa y George. Hola, Chloe. Hola, Peppa. Hola, George. Quiero enseñaros una cosa. Mira, tengo un teatro de guiñoles. Me lo ha regalado mi papá. Lo ha hecho él. He hecho yo solo dos marionetas. Esta de aquí se llama Chloe. Hola, me llamo Chloe Pig. Y esta otra es mi papá. El tío Pig. Hola, Peppa. Soy el tío Pig. Prima Chloe, ¿podemos hacer marionetas George y yo? Sí. Chloe le pinta los ojos a la marioneta. ¿Le pinto la boca? Vale. Me llamo Peppa. George, ¿y tú qué marioneta quieres hacer? Dinosaurio. ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio, todo el tiempo. Muy bien. Una marioneta de un dinosaurio. Chloe le hace a George una marioneta de un dinosaurio. Unos dientes afilados. Y ya está. Un temible dinosaurio. ¡A la mesa! ¡Ya vamos! Después de comer, haremos una obra en el teatro. ¡Bien! La tita Pig ha hecho espaguetis para comer. Los espaguetis están riquísimos. Los mejores del mundo. ¿Cómo se nota que sois hermanos? Son igualitos en todo. ¿Qué queréis decir? No nos parecemos en nada. Peppa, George y yo vamos a hacer una obra de guiñoles. ¡Fantástico! Avisad cuando estéis listos. ¡Hasta luego! ¡Guiñoles! ¡Qué divertido! ¿Me da tiempo a comer más espaguetis? ¿Puedo comer más yo también? El espectáculo está a punto de empezar. Hola, me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Ah! ¡Un dinosaurio! ¡Da mucho miedo! ¡Ay! Lo hacéis muy bien. ¡Bravo! Soy el tío Pig. ¡Hola, tío Pig! ¡Hola, Peppa! ¡Es igualito que tú! Yo creo que me han puesto la barriga más gorda. Me ha gustado mucho la comida. Tío Pig, ¿te vas a quedar dormido y a roncar como haces siempre? ¿Qué quieres decir? Papá dice que después de comer te duermes. Y roncas mucho y muy fuerte así. Tienes razón. Así son mis ronquidos. Papá Pig, no me diste decir eso del tío Pig. No creo que papá Pig ni el tío Pig les hayan oído. Papá Pig y el tío Pig se han quedado dormidos. ¿Cómo se nota que son hermanos? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a empezar el guiñol? Papá Pig. Papá Pig. Papá Pig.